¿Qué gusto seguir junto a ustedes con la presencia del abogado Vicente Meira para ver acerca del tema de control electoral? Nuestro invitado es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, licenciado en la Administración de Empresas Agrícolas de la Universidad de Mississippi, asambleísta de instituciones por el Partido Social Cristiano y empresario. Bienvenido, asambleísta. Hay varios motivos por los cuales la ciudadanía se siente desmotivada para sufragar en estas próximas elecciones. Tenemos pandemia, discusión de la política en general, pero también dudas acerca del respeto a su voto. Hay la posibilidad de un fraude. Duda que, además, este Consejo Electoral no ha hecho nada para participar. ¿Qué nos cuentan? ¿Cómo controlar efectivamente, Isabel, que nuestro voto será válido en esta próxima elección? Buenos días, Yolanda. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. El proceso electoral que estamos llevando el día 11 de abril, el próximo domingo, el Ecuador se juega a su futuro. Y todos los ecuatorianos debemos de ser claros y debemos de tener en nuestra conciencia que es una decisión que tenemos que tomar. Es una decisión, no es cualquier cosa. Es una obligación que tenemos como ciudadanos, como ecuatorianos, el asistir, el concurrir a sufragar, a entregar nuestro voto por el futuro del país. El Ecuador ha pasado por muchísimos problemas en todos los últimos gobiernos, fruto de una inmadurez, a mi criterio, en la elección de sus gobernantes. Bueno, pues hoy, después de todo lo que hemos vivido, después de todos los problemas que usted ha visto, de entrega de hospitales, de malos gobernantes, de malos ministros, de problemas en la entrega de las medicinas para la salud, de las vacunas, con todos estos escándalos que hemos estado viviendo, el Ecuador necesita hoy por hoy ya poder elegir un grupo gobernante que vaya hacia adelante. Usted me pregunta. Sí, yo le preguntaba, ¿cómo saber si nuestro voto es válido, va a ser respetado y no va a existir la posibilidad de que sea truncado en el camino? Para eso hemos implementado un control electoral, Yolanda. Este control electoral está respaldado por alrededor de 43 mil personas que tendremos desplegadas a lo largo de todo el Ecuador. Vamos a tener una persona en cada mesa, con sus respectivos coordinadores, controlando que la votación empieza desde las 7 de la mañana a la instalación de las juntas electorales, se cumpla de la mejor manera. Que no lleguen parquetas marcadas. Yo quiero que seamos muy didácticos para entender bien lo que va a pasar. Porque realmente los ciudadanos comunes sabemos que vamos, depositamos el voto, y chao, no sabemos qué nos pasa. Entonces, ustedes dicen que van a tener una persona por mesa en todo el país, no sé si es la primera vez que se consigue hacer esto, y que van a estar desde las 7 de la mañana. Primero, ¿eso es permitido dentro de los recintos electorales, tener gente observando desde esa hora? Totalmente permitido. Cada partido político puede tener un delegado en cada mesa, la ley lo permite, para poder instalar y cuidar la votación a partir de las 7 de la mañana. Y ese delegado se ha sentado en la mesa conjuntamente con la Junta Receptora del Voto. Así es, con cada uno de los miembros de la mesa, representantes de la mesa, está presente, debidamente identificado por una credencial, que lo podrán ustedes poder ver. ¿Qué es lo que esa persona debe controlar a partir de las 5 de la tarde? Llegó a las 5 de la tarde, se acabó la votación, ¿qué es lo que sigue y qué es lo que debe controlarse y que se cumpla? Durante todo el día, a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tienes que estar sentado en la mesa, viendo que no haya ninguna irregularidad al momento de la entrega del sufragio de cada uno de los votantes en la mesa. Y luego, a partir de las 5 de la tarde, tiene que estar presente en el conteo del voto. Cuando se abre la urna a las 5 de la tarde, se sacan las papeletas, se cuentan las papeletas con los votos, las que han sido votadas, las papeletas que no fueron, de las personas que no fueron, que quedan en blanco, y luego se comienza la división. Tantas para el candidato Lazo, para el candidato Arauz, las que han votado en blanco. Y luego se hace un acta. Esta acta tiene que estar debidamente consensuada entre todos los observadores y todos los delegados de la mesa, y poder, de esa manera, ya tener el documento que nos va a respaldar para una eventual impugnación, un eventual reclamo, o para decir, bueno, aquí la votación se cumplió adecuadamente. Ok, una copia de esa acta se le da a cada delegado de la organización política, otra se deja en el recinto, digamos, en el lugar de la votación, y no, no queda una como documento público. Ese es un acta informativo que no lleva ninguna firma. Lo que usted me está diciendo es un acta que se queda pegada en la pared para eventos, para información de la prensa, de la ciudadanía, pero ese acta en la pared no representa, no tiene un valor legal. El acta legal es la copia que le entregan a él, debidamente firmada por el presidente de la mesa y los secretarios de la mesa, los representantes del centro del CNE. ¿A dónde va esa acta y cómo llega? ¿Y a dónde va la urna, posteriormente? Bueno, luego que se terminan de contar los votos, se meten en unas bolsas, que donde va el acta, se cierra la urna con candado, y los militares, los señores militares, que son los que custodian los recintos electorales, van a trasladar esas urnas a las delegaciones provinciales. En las respectivas delegaciones provinciales del CNE, van a llegar esas urnas. Y luego, bueno, después que termina todo esto, va a ser escaneado. Me saltaba un paso. Después que termina, que está firmado, va a ir a un centro de escáner, donde va a ser escaneado a una data, y esa es la data que vamos a ver todos los ecuatorianos, que va a empezar a entrar con la votación de cada uno de los candidatos. Y luego viene el proceso de que se cierra la urna, los señores militares la llevan a las delegaciones provinciales, queda a custodio de las Fuerzas Armadas para eventuales impugnaciones y recorteos que puedan haber. Ok, entonces ahí es cuando se escanea el acta, llega al CNE, me imagino, para que sea computarizado el tema, ¿verdad? Llega al Centro de Cómputo Nacional en Quito, claro, para ser computado. Perfecto. Entonces, ahí puede haber, ahí hay un delegado. Ahí hay un delegado en cada uno de los lugares donde escaneamos, y hay un lugar, y hay un delegado en Quito también, de informática, donde está llegando la información de todo el país. Ahí es donde, para que ustedes entiendan, ahí es donde la ocasión anterior se produjo el famoso apagón. Apagón, exactamente. Porque decían que llegó demasiada información, y que la, bueno, ahora hemos tenido del CNE una apertura, hemos podido chequear los sistemas, y esperamos que en esta ocasión no se haga, no se, no tengamos en la ciudadanía que ver una vergüenza como ser parte de un apagón. Ya sería el polvo. Ok. Una vez que se computa esa información, entonces es cuando ya empieza a hacerse pública, ¿verdad? Así es. Una vez que la escanean... Una vez que la escanean, entra al centro, al centro de cómputo nacional, y es donde usted en línea, todos los ecuatorianos pueden acceder a la página del CNE, y ver cómo la votación va entrando de las diferentes partes del país. Ok. ¿Eso se ha dado con transparencia en alguna ocasión? ¿O esta es la primera vez que esperemos que se vea así? ¿Ha habido un ofrecimiento de Diana Tamahinde en este sentido, la presidenta del CNE? ¿Podemos esperar que iremos viendo el acta? O sea, que en algún momento, inclusive, ¿podré ver mi propia votación ahí? Sí, así se ha permitido en la última elección, usted podía ver las actas. Pero lo más importante, Yolanda, no es ver la acta, porque cuando usted ve la acta, ya el fraude está consumado. Y ahí, ya, ya lo que usted está viendo... ¿Dónde está el tenita? ¿Dónde, dónde, 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 qué es lo que hay que... Por eso el control electoral, por eso empecé diciendo, le empieza a las 7 de la mañana, cuando el delegado se sienta en la mesa, abre la urna que ha llegado, cuentan los votos que están adentro totalmente en blanco, que no hayan llegado marcados, que no hayan alteraciones al proceso democrático, y que durante el día no se produzcan hechos como que vengan personas sin cédula a votar, o personas que no son las identificadas en su cédula, o una serie de cosas que se hacen. O que después de las 5 de la tarde no anulen votos a favor de un candidato o en contra de otro, o que marquen los votos en blanco a favor de un candidato o a favor de otro, o que las votaciones de los votos, las papeletas de los votos de las personas que no asisten a votar vayan a ser marcadas y luego consideradas ya en el acta, que la firman, la publican, la escanean y la legalizan. Para eso es el control electoral. Asambleisa, ¿qué opina usted del anuncio que hizo, o la prevención que hizo el periódico kirchnerista argentino, Página 12, que ya está previendo un fraude electoral en contra de Andrés Arauz? Dice que ya hay una estructura montada en este sentido. Bueno, bolas de perdedores. Simplemente es la desesperación de los señores. He visto en redes sociales que dicen que tienen también, van a tener un observador para cada mesa, un delegado, en buena hora, para que así ellos también se den cuenta si el proceso electoral tiene alguna falla o hay algún problema que ellos puedan hacer y puedan impugnar. Van a también tener su acta. Nosotros tendremos la nuestra y la vamos a confrontar. Deben de ser iguales porque son dos copias que nacen de la misma de la misma acta de la misma mesa. Entonces, el fraude no debe de haber y no debe de existir en tanto y en cuanto cada delegación tenga sus respectivas copias de actas para poder demostrar si el mismo se dio o no se dio. Y debe tener los delegados que avalen eso que durante el día en el proceso electoral, desde las 7 de la mañana hasta que concluya el conteo de votos en las mesas, no se haya realizado ninguna irregularidad. Lo mejor que nos puede pasar como ciudadanos realmente es que haya delegados de cada una de las organizaciones políticas porque también es fácil no enviar a los delegados y luego de perder la elección decir, ah no, aquí hubo fraude pero no tuvo nadie responsable de vigilar el proceso. Muchísimas gracias, nos da mucha seguridad lo que usted aquí nos comenta, no sé si quiere agregar algo más, pero esto de saber que va a haber un delegado por mesa, por mesa, y estamos hablando de 43 mil mesas, este, creo que es sumamente importante para revisar y para chequear la transparencia de este proceso. Todos requerimos de tener seguridades luego de que la verdad en la primera elección que tuvimos la anterior esta transparencia no se dio. Quedaron muchas dudas sobre el tapete y esperemos que en esta ocasión el pueblo cotidiano no tenga que vivir con ese futuro. Además, le dará mayor gobernabilidad a quien gane. Así es. Muchísimas gracias. Sí, Yolanda. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias por acompañarnos. Mientras tanto, hacemos una pausa comercial y regresamos con el ministro de Trabajo, el doctor Andrés Duch.